La medida recién adoptada para realizar juicios grupales no solamente aplica a miembros de pandillas, sino a todas aquellas personas capturadas bajo el régimen de excepción que está vigente desde hace más de un año. Para el juez Juan Antonio Durán, la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado y las disposiciones transitorias aprobadas por el Congreso atentan contra los derechos de los imputados al no permitirse juicios individuales. El juez también señala su preocupación por la figura de los jueces sin rostro, que permite que no se establezcan sus nombres en las actas ni en las sentencias de los casos procesados. Es un requisito indispensable para impedir la manipulación arbitraria de los procesos. Los diputados que apoyan la medida aseguran que es la única forma de prevenir el colapso del sistema judicial ante la captura de más de 70.000 personas durante el régimen de excepción. La prioridad para la gran mayoría de nosotros, los diputados, es que los terroristas pandilleros estén metidos en la cárcel, pagando por todo lo que han hecho. La iniciativa también establece que los capturados podrán permanecer recluidos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía establezca su juicio o los deje en libertad. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.